Si como no, aquí nos encontramos con mi compa Ángel Se va a echar una rola que propuso mi destino Acompañando a mi compa él, se va a ver como nos sale Yo les cuento donde voy de mi destino Y empezamos cuando tuve 15 años Me han criticado, no me apoyaron No, mami, familia, los tengo en mi corazón 479 es donde radico Paramán, California es donde vengo yo Mi vida cambió cuando me dijeron Eres un niño sin sueños Paso cuatro años y yo sigo Componiendo canciones porque es mi pasión La música es mi pasión, tantos años he sufrido Mi madre llorando por las cosas que yo he hecho Ando en el desmadre, la mente de enclave Los pensamientos controlan lo que haces No soy el malo, yo soy el bueno Yo soy un angelito que va a joder el cielo Gracias a Dios que yo vivo Gracias por enseñarme a ser verdadero Ahí estuvo mi destino Amén Amén ¡Gracias!